Bueno, este compositor a lo mejor no es muy conocido acá, en Venezuela es súper famoso, es llamado el Tío Simón, Simón Díaz, y él fue uno de los artistas que más me inspiraron y me cambió totalmente mi búsqueda en la composición de mis canciones. Y ahí lo conocí gracias a Gustavo. Y cuando gastamos este tiempo en Los Cabos, grabando el disco, trabajando con las canciones, nos aprendimos esta canción juntos y ahora se las vamos a cantar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.